Seguimos en Quédate, te prometí que era cortito y que íbamos a conocer a alguien. René, un poquito ya conocemos. A ver. Nosotros conocimos a Sebastián Simón, que nos iba a presentar a Imperia. Quiero que recordemos quién es Sebastián Simón para después recibir a Imperia. Mirá. Yo tengo 37 años, laburo hace 18 años en la administración pública salteña. Empecé con el transformismo jugando a los 10, 12 años, por ahí, poniéndome una peluca de mi tía y haciéndole shows musicales a mi mamá, a mi papá. Yo era, en ese momento yo jugaba a ser Reina Rich y mi hermana era mi bailarina. Con este arte no solamente llamaba la atención, sino que yo podía hacer algo más. El ser sincero me liberó. Traeme a Imperia, ¿eh? Vení con Imperia y me enseñás a mí a caminar con esos tacos. Lo prometió y la recibimos a Imperia como siempre. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bomba! ¡Pero qué altitud! ¡Qué altitud! Despacito, así. Escúchame cómo se manejan esos zapatos, son altísimos. Con mucha inconsciencia. Yo mido un metro ochenta, con esto mido dos metros. Así que andá a control de estas chuncas. ¿Vas chuncas le dicen acá? ¡Una bomba, Imperia! ¡Me encanta! Nos sentamos y charlamos, Imperia. ¡Me invitamos! Para mí es un honor que me lo reciban los dos. ¡Por favor, lo merecen! No voy a decir los bellas de chiquitos. ¡Qué cronta que me siento al lado de Imperia! ¡Que acépanlo, eh! ¡Pero! Gracias por el recibimiento. Para quienes no conocen a Imperia, que hoy la descubrimos, ¿cuándo nace el personaje? ¿Cuándo nace Imperia? Este personaje, así tal cual, hace cinco años. ¡Epa! Cinco años que cree este personaje drag queen. Porque antes venía, así como decía en el informe anterior, haciendo un transformismo más light, digamos. Más tirado a 100% lo femenino. ¡Claro! Descubrí el arte drag queen que podía armar esta máscara sin reglas. Con cejas más altas, con barba, este... Estoy enloquecida con tu barba. ¡Ay, en serio te... Explícame los... No, primero explícame cuánto tiempo te lleva montarte y convertirte en Imperia. Hoy arranqué puntualmente a las 13.30. Para estar acá a las 16.30. ¡Solas, claro! ¡Tres horitas! ¡Solas, tres horitas! Porque no solamente es cara, sino que también es pelo, el cuerpo... Todo esto es de mentira. ¿Qué es? ¡Ah, son agregados! Todo esto es... Somos una fantasía. No se la estoy rompiendo. Vale, vamos a contar todo. Vamos a contar todo. Todos los trucos. El personaje drag... Sí. Somos una fantasía. Ah, está bueno eso. Somos una fantasía inspirada en la figura femenina. A mí me gusta recrearla con las caderas, con el pelo y bueno, rompo todas las reglas con la barba. Explícame la barba, por favor, porque es alucinante. Mira, es súper fácil, secretito. A mí me encanta porque hacemos escuela, me encanta. Esto no es más que gibret o brillantina. Claro. Brillantina, los brillitos que usan en casa del colegio. Claro, eso mismo, pegado con gel, pero el secreto, ¿con el gel de pelo? Sí. Pero el secretito es que gel sin alcohol, porque justamente en estos cinco años uno va probando, experimentando a ver qué le va a tu cara. Arde menos además y irrita la cara. Exacto. Y quedaba todo rojo. ¡Eh! Quedaba marcado un tatuaje. ¿Cómo te sacas eso después? Ducha. Después viene Sebastián, que a la oficina no quiere ir con chivrés. Que es inevitable, porque quien vive a mi alrededor, pareja, mamá, papá, cuando voy a Salta, queda todo intervenido por esto. Esto, mínimo, ustedes van a quedar, el pobre taxi que me trajo. Pero pará, hay algo muy positivo, le pones brillo a la vida, Imperia. Eso es. Ahí va. Ese es el secreto, ponerle brillo a la vida. Porque algunos te dicen, ay, vos estás todo el día contento, estás todo el día y parece que soy un teletubi, que vivo en mi mundo, de maravillas. Pero el drag queen te presta a tener esa actitud arriba, porque, por ejemplo, yo antes tenía mucho prejuicio con mi cuerpo. Flaquito, no encajas en el ambiente LGBT. Flaquito, tranqui, no tengo ni músculo ni nada. Y eso, sin querer, llega a la cabeza. Así como del otro lado debe haber mucha gente gordito, o flaquito, o petizo, o muy alto, sentís que no encajas. Pero cuando yo empecé a hacer drag queen, hace cinco años, empecé a mostrar gamba, empecé a, no a aceptar el cuerpo, sino a jugar con el cuerpo que tengo. Y fue maravilloso. Por eso es sanador hacer drag queen. Contame los looks. Sí. ¿Se los elegís vos? No, no, estoy como loca. Esto es maravilloso. Me quiero ir de compras con Imperia. Vamos, esto está todo intervenido. Viene así, esto tiene, siempre intento tener un porqué. Esta camisita, por ejemplo, tiene los colores del poncho salteño. Claro. Bien. Bien. Bordó y negro, por ejemplo. Ahí está, el referente de turismo salteño a flor de piel. Yo le meto todo. Y a mí me gusta con Imperia ser camaleónico o camaleónica. Claro. No tenemos género. No hay. Es otra, no hay género. Es una creación. Es una creación artística, una manifestación artística. A mí me gusta jugar. Hoy, ameritaba, por supuesto. No quería venir mostrando gamba, me quería ser así como la seriota con trajecito. Pero lo elevás al traje. Entonces, ¿no podía venir con el traje así nomás? Vine con este traje. No, me encanta. Este me lo hizo una amiga. Este me lo hizo una amiga. Chame, yo pospuse mi casamiento cuatro veces. ¿Me lo podés prestar para el casamiento? Cuando quieras. En una pierna me entra a mí, pero... ¿Cómo que no? Si vos estás divina. Y encima con el pipichi que viene en la panza. Va a costar que entres, pero me... Te elegís vos la ropa. Sí. ¿Te gusta mucho esa parte? Me gusta porque es lúdico, es muy lúdico. Porque de repente, ahí como estoy chusmeando en la pantalla, estaba toda de cuerina dorada con pelo verde y la barba dorada. Entonces, uno juega. Es a ver, hoy cómo pinto mi cuadro. Hoy, ¿qué quiero transmitir con mi cuadro? Yo hoy, por ejemplo, quise transmitir... Bueno, vengo a un canal de televisión, algo más ejecutivo. Claro. Los colores de tu provincia. Los colores de mi provincia, pero siempre elevado, ¿no? Siempre como la pestaña, el pelo, es como la característica del drag queen, elevar. Ahora, vamos a ir a la provincia de Imperia, donde Imperia se terminó transformando, tal vez sin quererlo, porque era un juego personal y tuyo, en una referencia, en una provincia, que no lo tomen a mal, abrazo a salteños y salteñas, pero no era uno de los enclaves de la comunidad LGBTQI+, sino que, por ejemplo, Mendoza tiene una comunidad gay muy importante y una vendimia gay. Exacto. ¿Imperia empezó a abrir ese camino también en su provincia? A mí me gusta, yo no me cargo por ahí esa responsabilidad, pero sí me gusta saber que por lo menos un granito de arena voy poniendo en la causa de normalizar. Esto de poder estar en la televisión abierta y después también de haber laburado en salte, en medios, esta historia de empezar a normalizar la diversidad, siento que ese es mi granito de arena. Que del otro lado una mamá, un papá, un abuelo, una abuela, un chico, una chica, un chique, como se dice ahora, me cuesta el inclusivo, me cuesta un montón todavía, me encanta, porque bienvenido sea. Si del otro lado todas estas personas pueden decir, che, sí se puede, hay un contenido en el artista y la sexualidad no importa, ese es el granito de arena, costó. Y no solamente cuesta en salta. No, acá mismo. Acá mismo. Y la comunidad LGBT, ahí va tirón de oreja a la comunidad, somos una comunidad que nos castigamos mucho. Al gordito, al flaquito, al petizo, a la petiza. Tiene que ver tal vez con la aceptación, digo, al ser una comunidad históricamente discriminada, ser aspiracional de ese modelo que tanto comunica y se comunica, es una forma de ser aceptado también, ¿no? Sí, sí, y es como que uno, la comunidad, toda esa bronca que tiene histórica, la derrama en la misma gente de la comunidad y eso es algo que hay que decirlo, ¿eh? Porque no todo es color de rosa en la comunidad, la peor discriminación a veces sale de la misma comunidad. Uy, mira lo que se puso esta, ay, ya usó esa ropa, uy, miralo al flaco este, uy, miralo a ese muy armado, seguro que tiene esteroide. Es una comunidad... Es bravo. Brava, brava. Te veo, el maquillaje me vuelvo loca, ¿qué fue lo que más te costó aprender en este proceso y para transformarte en imperia? Ay, lo que más me costó es esta parte, primero las cejas, el ojo en general y las cejas es lo más difícil de hacer, pero la parte que más me costó es justamente la máscara, esto, porque si vemos yo me borro toda mi ceja para crear una nueva cara, mi ceja original está acá abajo. Está abajo, tapada, con toda una técnica, con plasticola, con polvos, por eso uno demora tanto, esto empieza de a poquito, plasticola u otros productos, la plasticola, la plasticola común, no tóxica. Pero para, después en el baño, como dijo el te preguntante, te estás preguntando té. No, estás pensando, es terrible llegar a tu casa, o sea, vos estuviste tres horas preparándote para venir hoy acá, bueno, salí de gira, hacé de todo, quería, aprovechalo al máximo, el look te lo pido por favor. Te juro. Pero, no sé, a las cinco de la mañana llegás a tu casa y hay que sacar todo esto. Hay que sacarse, y no dormirse con esto, porque lo que queda en la sábana después no se va. Nunca te dormís con esto. Sí, no, una sola vez, pero yo les voy a decir la verdad, que yo tengo un dicho, duele la cara. Claro. Ah, claro. Te queda doliendo, porque es tanto producto. No hay un polvo volátil y ya nada más, no, hay estructura edilicia ahí. Ay, claro, olvidate. Vos lo dijiste. Esto no es así nomás de un polvito, así nomás, no, acá hay desde plasticola tapando las cejas, hasta tres clases diferentes de polvos, para llegar a una tonalidad, y los poros deben estar pidiendo auxilio, socorro acá abajo. ¿Imperia fue así al ministerio, a la dirección? Sí, fui así, fui así. Primero, indirectamente, bueno, como lo había contado a la vez. Claro, recapitulemos un poquito. Un día fue que Sebastián sube en sus redes sociales un video de Imperia, ¿no? Exactamente, tal cual. Y dice, bueno, sale al mundo. Sale al clóset Imperia. Yo la tenía dentro del clóset, ¿por qué? Justamente por esto. Porque, como nuestro ambiente es bastante bravo, en Salta yo decía, bueno, la voy a sacar a Imperia, al boliche a bailar, y me van a dar con todo. Entonces, yo tenía el prejuicio también de, che, ¿qué pasará? No, no la saco. Hasta que decido sacar la Imperia del clóset. Esa sería como la primer salida del clóset de Imperia. La saco y me decido a publicar en redes sociales mías, las de Sebastián, decido publicar a Imperia. Y fue una fiesta en la oficina ese lunes. Ay, ¿cómo te maquillás? ¿Qué te pusiste? ¿Cómo haces para entrar en ese corset? ¡Enséñame todo! ¡Enséñame todo! Y yo dije, bien. Ahí me di cuenta que el prejuicio lo tenía yo. Bien, ese es otro punto tal vez para muchos chicos que de pronto quieren desandar el camino de autoconocerse. Primero también hay que desandar los propios prejuicios aprendidos por las propias familias, ¿no? ¿Me aceptarán así de esta manera? ¿Por qué no? Tal cual. Pasa por ahí. Y es por eso que yo agradezco, pero en serio, por ahí voy a sonar repetitivo. Pero tener un lugar en los medios y poder estar contando esto, habiendo tanta gente del otro lado, y que una mamá, un papá, un niñe esté diciendo, che, se puede, y se lo puede hacer con alegría. Y repito, no vivo en fantasilandia. No, 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 no. Ni, no. Esto es toda una construcción. Esto me ayudó a mí a superar cuestiones que tenía desde mi cuerpo hasta cuestiones que pasaron de niño también, como todo niño, que tenés tus traumas como todo niño. Este, el bullying, todo lo que uno absorbe nueve, diez años. Y bueno, esto es una forma de transformarlo. Y ahí va el mensaje. Se puede, si del otro lado hay un hije... Ay, me cuesta el inclusivo un montón. Hija, hijo. Hija, hija. Se auto perciba como se auto perciba. Se auto perciba como se perciba. El secreto es el amor. Siempre. No hay otra cosa. Y le están dando una herramienta fantástica. Yo tuve la suerte que en mi casa me dieron esas herramientas. Me casa bancaron mucho. Bueno, quiero cerrar la historia de la oficina. Se lo toman súper bien. Pero no solo se lo toman súper bien, sino que dicen, no, no, vamos a capitalizarlo. Vamos a capitalizar esto. Yo venía, claro. La hicieron laburar a Imperia Pena Nación. Es que la diversidad garpa. La diversidad garpa, pero a todo esto, bueno, si vamos a laburar la diversidad y vamos a laburar turismo LGBT en Salta, dije yo en ese momento, porque laburo dentro del Ministerio de Turismo de Salta, yo dije, bueno, si lo vamos a laburar, lo laburemos en serio, no de la boca para afuera. No como una pose para quedar bien en estos tiempos inclusivos. Tal cual. Tal cual. Entonces, que sea que sea en serio. ¿Por qué? Porque soy parte de la comunidad y yo también quiero ver cambios, quiero ver avances, quiero ver evolución en la sociedad. Entonces dije, lo vamos a laburar al turismo LGBT, lo laburemos como corresponde. Siempre venía a Buenos Aires al evento LGBT más grande de Latinoamérica, G-Network se llama. Es una conferencia de turismo LGBT. Pero venía como Sebastián. Venía como Sebastián durante cinco años. Como encargado de turismo LGBT de Salta, toca auspiciar una noche, la gran noche de cierre de esa cena de G-Network, toca cerrar con vinos salteños. Auspiciamos con vinos salteños. Y ahí se me prendió la lamparita estando en Salta. Si me toca ir a esta cena y presentar los vinos salteños en el evento LGBT más grande de Latinoamérica, tiene que ir a Imperia. No lo vamos a ir a Sebastián al flaco bigotudo. Todo bien con el flaco, pero... Todo bien. Y aparte, ahí Imperia pedía pista a los locos. O sea, no creo que... A los gritos, la pista nueva de Europa que pedía Imperia. Imperia Sommelier. Así, claro. Ella tenía que saber de vino. O sea, esperaban al de la derecha y llegó la de la izquierda. Así tal cual. Ahí estoy disfrazado de Seba y al lado está brillando Imperia, con la banda de embajadora nacional de Vendimia para Todos, la antigua Vendimia Gay. Soy embajadora de la Vendimia para Todos, Drag Queen. ¿Llega esa noche? Llega esa noche y yo me traigo a Buenos Aires, todavía viví en Salta, me traigo a Buenos Aires dos valijas, la de Imperia y la de Sebastián. No comparten valija de Imperia, Sebastián. No, porque es un despelote Imperia, tiene más cosas. Y te amo. Es una exageración. Para, para, un dato. Es muy loco convivir con uno mismo, que uno tiene más o menos un patrón de quién más o menos es. Para convivir uno con sus dos yo. Sabés lo que es. Un lío. Y lo que no tiene que aguantar, Brian, mi pareja que ahí está, te amo. Mi vida es lo que tiene que aguantar. Viniendo al canal, me faltaba el pegamento. Somos todo una historia. Decido esa noche llevar la Imperia a presentar los vinos salteños, aunque me habían dicho, che, trata de no hacerlo. Me habían dicho primero en la oficina. Sí, claro. También por una cuestión de prejuicio. Sí. Yo caigo a un hotel cinco estrellas muy importante de Buenos Aires como Imperia. Va, sube el representante de Salta a presentar sus vinos. Sube esto. ¡Epa! Y empiezo a hablar de los vinos salteños muy sueltos. Sí, el Torrontés, nuestra cepa emblemática. Y yo veía celulares que filmaban. ¿Qué pasó? Al otro día, mi ministro de turismo tenía en su celular los videos de un montón de secretarios de turismo que estaban ahí, diciendo, che, la rompieron con su representante. ¡Qué buena idea! Bien. A la semana, me llama el ministro y me dice, Seba, café de por medio, ahora te pones a laburar el doble en turismo LGBT. Pero pará, pará, le dijiste, me imagino que cobraré el doble. Me imagino que cobraré el doble. No sé si... Estaría faltando una parte del capítulo. ¿Hay grillos ahí? ¿Hay grillos? Queda para otro capítulo. Queda para otro capítulo largo y extenso para hablar de ese tema. La saqué del clóset a Imperia y empecé a decir, a darme cuenta de que con mi personaje podía decir, y podía decir más fuerte todavía. Y podía decir mucho y el mensaje podía quedar más firme todavía. Y ahí es como que empezó el compromiso de Imperia en la función pública también. Porque después de un año o dos de este tema, me toca un puesto en Buenos Aires, después de haber hecho todo esto. Consecuencia o no de mi... Son 18 años que vengo trabajando en la administración pública, pero soy un funcionario... Ay, pero se me mezcla. Sí, soy un funcionario. ¡Y sé! Soy un funcionario que soy artista. Y eso también me gusta mostrar. Y hoy me dan la posibilidad, después de 18 años, de tener un cargo acá y de poder estar hoy también presentando el arte drag queen con un mensaje, creo yo. Me encanta. Con un mensaje. Me encanta, aunque quiero que sepas que estoy sufriendo pensando cuando te tengas que sacar todo eso. Te voy a mandar una foto. Es súper sencillo. Parece más difícil. Es una ducha. Es una ducha y mucho algodón en los ojos. Mira, recién te... ¿Podemos caminar? Sí. ¿Me vas a enseñar a caminar? Pero lo que quieras. Voy yo con Imperia. Permítame. Adelante. Vamos, yo no quiero ser desprolíquia. A ver, pasarela. No, no, no. Vamos primero al fondo. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Lo dije antes, o sea, nunca me sentí tan crota en la vida. Quiero que lo sepas. Pero mírate lo que está. Por favor, por favor. Bomba. Esto, es más, yo creo que no sé caminar con tacos, que es solamente actitud. Perdón, permiso. Quiero que se vean los zapatos de Imperia. No, no, son dos tacos. Atendeme la plataforma. Olvídate. Chicos, eso tiene 20 centímetros, ¿no? Esto tiene 20 centímetros. ¿Cuánto tiene eso? Esto tiene... Esta tiene 18. Igual, a mí me parece que lo justo sería que yo le dé mis zapatos a Luis y que sea Luis el que pase por esta experiencia. No, no, no. Luis se anima por... No es lo mío, no. Me tropiezo, me caigo. No le van a entrar mis zapatos a Luis. No le van a entrar. Mira, más que nada es actitud. Es la mirada al frente, pero consciente de que pasan cosas acá abajo. ¿A dónde pasan cosas? Pero acá... Porque acá... Creo que es un puente que pasan cosas. Ya no. En el zapato, claro. Chicos, no corten el textual que vamos todos presos. En el zapato. Acá abajo hay, no solamente altura, sino también actitud. Bien. Porque yo que de verdad no sé caminar, esas son mis reglas. Pasan cosas abajo y puede fallar también. Entonces... Te lo pido que no, porque estoy embarazada. Si se ha borrón, es tranquilo. No, no, mi vida. En serio, sé que es varoncito. Viene con mucho amor. A ver, vamos. Vamos con todo. Vamos. Va, adelante. Va, 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 va. Cadera, cadera, cadera. Pozo, pozo y das la vueltita con actitud. Y te vas, te vas. ¡Bravo! Cadera, cadera, cadera. ¿Viste que es cadera? Casi me caigo, chicos. Bueno, y el secreto es hacerlo despacito. Disfrutándolo. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿La disfrutamos, la pasadera? Me gato. Música, por favor. Vamos. La disfrutamos. Uno, dos, tres. Paro, paro. Cadera, cadera, vueltita. Y me voy. Despacito. Despacito. ¿Ves que es todo actitud? Este es todo juego. Y se luce el... Me canto. Mamá lo hace por vos, mi amor. Mi vida, ahí está ese niño que va a venir con tanto amor. Me gusta porque estamos viendo, tenemos, no sé si lo podemos poner en pleno, un video acelerado de cómo se tunea, ¿no? Cómo se va convirtiendo Sebastián. Esos son dos dudas. En Imperia. ¿Querés venir a caminar con nosotros? Sí, pero sí sumar una pregunta. Recién Imperia tuvo un acto fallido y dijo, ahí estoy disfrazado de Sebastián. Sí. Y te quiero preguntar, ¿cuál de los dos aspectos es el que más remite a tu forma de ser? Si sos más Sebastián, más Imperia, o qué tiene Sebastián de Imperia que le ha robado, o qué tiene Imperia de Sebastián de personalidad. Sí, mira, Imperia es una potencia de Sebastián. Ok. Si a Sebastián le gusta hablar, a Imperia le gusta hablar el doble. Si Sebastián es catrasca, porque Sebastián es catrasca, Imperia es el doble. Y encima está subida en estas cosas. Claro. Por eso hay que andar tranquilo. Despacito. Despacito. Esto que ven es una potencia, es una elevación de Sebastián, literal. ¿Te caíste alguna vez? ¡Uy, sí! ¿Y qué haces? ¿Te caíste en algún show? Me caí. ¡Oh! Sí. Es más, hice un casting la semana pasada y en medio del casting, ¡puf! ¿Y qué haces? ¿Me caí? Nada. No, ¿sabes qué? Sí, es más, no me llegué a caer, sino que trastrabillé. ¡Toc! Se dobló. Está horrible. Actitud. Lo que sí, en Salta, un día ya eran 5 de la mañana, ya bajándome del escenario, bajé con mucho envión y me di contra un pilar y me rompí todo el codo. ¡Papá! Es complicado. Imperia, Imperia. ¿Fue a la calle Valcarce? ¿Así? Imperia. ¿Así? Imperia vivía a la vuelta de calle Valcarce, que le vamos a contar a la gente que calle Valcarce es donde están todas las peñas y boliches de Salta. Sí. Bueno, ahora ya no están los boliches. Pero si hay peñas, se comen empanaditas, se toma vino torrontés, que es muy rico. ¿Y fuiste así? ¡Ah, sí! Yo salía de mi casa, mi vida, el portero me veía así, me veía de Sebastián, después yo hago un personaje que es una maestra, ánimo cumpleaños, ¡ay, nomás me veía salir de maestra después de Imperia! Me iba, ¿por qué? Porque tenía justamente al boliche al que yo era así, dúo, a la vueltita. ¡Claro! Así que salí. A ver, en Salta no te van a agarrar a piedrazos si salís de la mano. Yo estuve todo febrero con mi pareja en Salta, todo enero digo, y te puede pasar en cualquier lado. La intolerancia está en todos lados. Acá, en Barcelona, en Salta, en Tucumán o en cualquier lado. Pero si uno, ante todos estos hechos, básicamente, ¿qué hago yo? Me agarro más fuerte de la mano de mi pareja y acá estamos al mundo. Porque yo creo que con al amor no hay con qué darle. Vamos acercándonos para allá, que mirá, te queremos más linda y acá tenés mejor linda. Volvemos a la silla, ¿quieren? Volvemos a sentarnos. ¿Ahí quiere decir que ahí estábamos saliendo bien fieras? No, no, de ninguna manera. Deciraron bárbaro. Sobre todo yo con mi habilidad para caminar, hermoso, es lo mío. Chicos, tengo un Libre en Canal 9. Escuchame. Yo llegué y le pregunté al productor, ¿este es el viejo Canal 9, Canal 9 Libertad, el que tenía la palomita ahí arriba? ¡Ciaro! ¿Qué me dice? Este era el del Romay. ¡Ciaro! ¡Feliz domingo! Yo no puedo creer que tengo... Estoy muy feliz. Ay, nos encanta que estés acá. Me encanta que te hayas producido así para nosotros. Me encanta que tu sola presencia es un mensaje, de verdad, de respeto, de inclusión y un mensaje principalmente artístico. Entender que justamente ser drag queen es una composición de mucho laburo, de composición también de personaje, que excede la identidad o la identificación sexual, digo, claramente. Tal cual, no lo podés haber descripto mejor. Cualquier actor, actriz o persona que tenga ganas de experimentar ponerse esta máscara y toda esta ropa. Yo siempre invito a que todo el mundo haga drag. Hace drag. Yo siempre digo, no importa que te salga mal. Salí con las cejas todas despintadas, una más arriba que la otra y con el pelo que no tiene... que todo mechudo. Pero salí a celo. Es liberador y como les contaba antes, en mi caso, me ayuda a superar una historia con mi cuerpo. Esta extrema delgadez que no encajaba en ningún lado, el drag queen me ayudó de manera terapéutica a decir, mira lo que tengo. Me encanta. Lo mostremos y lo luzcamos. Me encanta que compartas tu historia, me encanta que esa cara, Imperia, haya servido para tanto y seguro que sirve para ayudar a mucha gente. Y me encanta que hayas cumplido y hayas venido a compartir este rato con nosotros. Mandale un abrazo a Sebastián. Un placer de verdad. Que no pudo venir hoy. No, que el flaco se quedó ahí domingueando en la casa. Sí, sí, está bien. Que aproveche. Porque mañana a las 10 le toca oficina, a las 9 le toca oficina. Le toca con todo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Gracias, gracias a los dos. Un placer. Igualmente. Y mira, Imperia marca un tiempo en su provincia.